de que el paro de los trabajadores de salud ha sido suspendido. Un paro, como dijimos, arbitrario, abusivo, que simplemente quería tapar hechos irregulares y de corrupción en una unidad que es la Unidad de Salud Ambiental, que gracias al esfuerzo de la gobernación, y gracias a Dios, ya está funcionando prácticamente de manera normal en las nuevas instalaciones. Quiero agradecer el esfuerzo que han hecho los directores de hospitales, todos los médicos y las enfermeras tituladas que han estado atendiendo normalmente a la población. Quiero agradecer al gobierno municipal que ha hecho los esfuerzos de poner algunos contratos para acabar con este paro, que era un paro de pretextos simplemente, pero ese esfuerzo ha valido para que haya una salida ahorrosa por parte de la federación y se suspenda el paro. De aquí en adelante se harán las mesas de trabajo para ver las necesidades de cada uno de los hospitales, para poder elevar a donde corresponde, que es el gobierno central, los requerimientos de los ítems que se necesitan en el Sistema de Salud de San Luis. Doctor, los saludistas aseguraron de que el intercambio se está suspendiendo gracias al trabajo del municipio, es decir, por el incremento de la empresa, haciendo esta ítima y no así por la gobernación, ¿qué sería el trato que va a la gobernación a la inspección? Nosotros no tenemos comentarios al respecto. El municipio está a cargo de los hospitales y ellos han tomado la decisión de incrementar el personal para que funcione normalmente. Nosotros vamos a supervisar que los médicos que hubieran sido contratados juntan con el perfil, esa es nuestra obligación.